¿Cómo están? El día de hoy vamos a estar trabajando con los videos de entrenamiento de Bob Katkan específicamente con utilidades. Utilidades nos permite modificar el diseño de alguna manera, ya sea trasladándolo, moviéndolo, rotándolo o rompiendo diferentes fracciones de la geometría. Entonces vamos a aprender a manejar estas operaciones. Vamos a iniciar con trasladar. Para esto vamos a diseñar en el diseño 3D un cilindro y lo vamos a localizar en esta posición. Este cilindro nosotros lo podemos mover o localizar a cualquier posición. La manera que podemos hacerlo es a través de utilidades trasladar. Trasladar nos permite seleccionar una geometría o una serie de varias geometrías, no tiene que ser un solo elemento, y nos permite arrastrar la geometría, moverla específicamente ciertas coordenadas o crear copias desde esta. Entonces si yo tengo en estos momentos mi cilindro acá, yo puedo seleccionar el eje X y arrastrarlo la cantidad de distancia que yo necesite, ya sea sobre el eje X, que es el eje que está seleccionado, o sobre el eje Y, que es el siguiente eje que tengo acá. O podemos también arrastrarlo sobre el eje Z, que es el eje que tenemos en esta área. O si prefiero, puedo hacerlo en los tres ejes simultáneos, utilizando coordenadas. ¿Cómo haría esa función? Sería, la distancia de traslado le pongo 10, 10 y 10. Al localizar la distancia de traslado que yo quiero proponer, entonces desde el centro de la geometría vamos a decirle, trasladar esta geometría una distancia de 10, 10 y 10. Al hacer esto, el producto lo que va a hacer es trasladar a través de coordenadas. Entonces recordemos que podemos hacerlo a través de coordenadas, o podemos hacerlo manualmente. Al darle un clic a este punto, que es el punto central de la geometría, yo puedo localizar esta geometría en cualquier posición. ¿Por qué esto es importante? Porque así como está localizada en 0, 0, yo podría tener en cualquier área un punto diseñado. Ahora, yo quiero trasladar esta geometría a este punto. Vamos a Utilidades, Transladar, seleccionamos la geometría, y al presionar Confirmar con la barra espaciadora, el software nos muestra la posición inicial de rotación. Normalmente está localizada aquí en 0, 0. Y va a estar localizada en el centro de la pieza. Lo que vamos a hacer para trasladar desde el centro hasta este punto, es darle un clic a esta posición, y de ahí movernos específicamente al punto. Al encontrar el punto, simplemente dándole un clic ahí, el software nos localiza o nos posiciona la pieza en este punto. Entonces, podemos hacerlo ingresando las coordenadas aquí, o moviéndolo a un punto final. ¿Ok? Ahora, por defecto, por predeterminado, el software selecciona el centro de la geometría como mi punto inicial. Pero mi punto inicial puede ser cualquier otra geometría, o geometría interna del cilindro. Vamos a repetir este proceso. Vamos a lo que es la función de utilidades, trasladar, y vamos a seleccionar este cilindro. Ahora, vamos a dejar la posición de inicio 0, 0, 0, pero vamos a modificar el punto de inicio del traslado. No quiero que traslademos desde el centro de la pieza, sino desde este borde de la pieza. Significa que el punto de origen de traslado va a ser este punto aquí en la parte superior derecha. Por lo tanto, cuando yo seleccione mi punto final, el cual va a ser este, el software va a movilizar mi cilindro desde la posición que yo definí a el punto que yo definí. ¿Sí? Ahora es importante que ellos sepan que se puede mezclar todo. Se puede mezclar el traslado a través de arrastrar con coordenadas finales. Podemos mezclar de un punto a una coordenada, o de una coordenada a un punto, o desde el centro de la pieza a un punto. O sea, todas se pueden modificar. La manera que lo hacemos es que cuando presionamos trasladar, definimos si el punto central o el inicio lo queremos en el centro de la pieza, o yo definiendo una coordenada o un punto real, o un punto existente. Y después de eso, se selecciona el punto final, o se definen las coordenadas finales a las cuales queremos encontrarnos. Ahora, otra de las cosas que se permite hacer utilizando la función de trasladar, es que cuando yo voy aquí a seleccionar geometría, también puedo crear diferentes copias. Para crear secuencias de geometría. ¿Cómo funciona esto? Más o menos, vamos a poner que queremos una distancia de 15 milímetros hacia la derecha. No, perdón. 60 milímetros hacia la derecha. Eso. Y vamos a hacer 10 copias. Al hacer esto, el producto va a crear 10 copias, el software va a crear 10 copias de este cilindro. Ahora, yo quiero estas mismas copias sobre el eje Y. Entonces, vengo acá y le digo al software que quiere una distancia de 60 sobre el eje Y. Lo que hace el software es hacer una secuencia sobre los dos elementos. ¿Ok? De esta manera, hacemos lo que sería una diagonal de las geometrías. Si yo quiero, puedo regresar aquí, modificar y decirle, bueno, ahora vamos a cambiar esta geometría que está aquí y vamos a seleccionarla toda, creando ahora una secuencia no sobre X, sino sobre Y. Entonces, ahora hicimos una secuencia lineal sobre el eje X, seguida de una secuencia lineal sobre el eje Y. ¿Ok? Y esto se puede hacer sobre el eje X, sobre el eje Y o sobre el eje Z. Repito, es muy simple. Seleccionamos la geometría que queremos crear secuencia. Definimos el número de copias que queremos realizar y cuánta distancia entre cada copia que estamos haciendo. De esta manera, el software nos permite crear secuencias de geometría utilizando la función de trasladar. Otra de las opciones que tiene el producto, la opción de trasladar, vamos a deshacernos de... Ah, es de que también se encuentra en el administrador CAD. ¿Ok? Al igual que las operaciones de diseño 3D que aprendimos a manejar previamente, la función de trasladar también aparece en la librería de... en el administrador CAD. Así que yo puedo modificar ese proceso o puedo simplemente borrar o eliminar el proceso de traslado al momento que yo necesite. Además de esto, la función de trasladar tiene la capacidad de cambiar la escala directamente. Entonces, si yo selecciono esta geometría y vamos a seguir sobre el eje... otra vez... Vamos a poner una distancia ahora de 100 sobre el eje X, pero vamos a cambiar que la escala sea 1.2 en cada una. Noten cómo el software cambió la escala directamente haciendo mi pieza más grande en la secuencia que estábamos manejando. Entonces, nuestra función de escala nos permite modificar el tamaño de la pieza. ¿Ok? Ahora, esta escala es una escala total, no es una escala independiente, lo que significa que va a cambiar todas las dimensiones de la pieza sobre el eje X, sobre el eje Y y sobre el eje Z. Mientras que también aquí en utilidades hay una opción de escala independiente, la cual... que se encuentra aquí en la función de escala, la cual nos permite modificar la escala de cada eje por separado. Entonces, para hacer un resumen rápido de lo que la función de trasladar puede hacer, nos permite mover la pieza... Eliminemos estas funciones... Nos permite mover la pieza manualmente a cualquier posición, nos permite localizarla en un punto existente, nos permite movernos de un punto a otro punto, de un punto a una coordenada, generar copias de la geometría y además de generar copias de la geometría, cambiar la escala de la geometría mientras se va realizando el diseño. Espero que haya quedado claro todas las opciones o todas las ventajas que tiene nuestra función de trasladar. Nos permite modificar la geometría tanto en su tamaño como en su posición, como también el número de entidades que queremos que se realicen. ¿Ok? Muchas gracias. No olviden suscribirse al canal. Hasta luego.